La pregunta que te debes hacer todos los días es, ¿qué vas a hacer hoy día para que sea un día diferente? Un día en el cual estés avanzando un paso más hacia tu destino. ¿Estás poniendo el esfuerzo necesario? ¿Estás dando el 100%? ¿Estás dando el 120%? ¿O quizás te estás quedando en el 40, el 50 o el 60%? Si quieres algo, tienes que cambiar tus formas, tienes que cambiar tus costumbres, tienes que salir de esa zona de confort y tienes que hacer algo quizás con más coraje en el cual también puedas ser vulnerable, donde las personas que conozcas empiecen a darte problemas o a criticarte. Pero eso no importa. El que importa aquí eres tú y las cosas que quieres hacer. Vas a ver que muchas de las personas que tú pensabas que te iban a criticar son las personas que más te van a apoyar. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que te muestra coraje. Estás haciendo algo que ellos no se atreven. Pero también te aseguro que vas a tener un montón de personas que se van a burlar de ti y que te van a quitar el habla. Pero es tu vida. Tú eres el autor de tu vida. Y tú tienes todo el derecho de poder crear las cosas que quieres lograr. Así que pone coraje. Sé vulnerable. Y crea tu destino. Chao. 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 Gracias por ver el video.